Hasta la unidad educativa especial Gladys Flores Macías llegó el alcalde Ramses Torres, esto con la finalidad de compartir con maestras y estudiantes la entrega formal de una aula hogar, misma que será utilizada por los niños y niñas con discapacidad mental severa. Es una obra en la que nos está dando una gran oportunidad para las futuras generaciones y para los niños que no es porque se desea o se quiere, pero de una o de otra manera estamos o están naciendo niños cada vez más con diferentes discapacidades. Esta aula hogar para nosotros constituye el inicio de una nueva educación con los niños de educación especial. Cecilia Jiménez, rectora del Centro Educativo, manifestó que esta obra ha sido una aspiración que han tenido por muchos años y gracias a la decisión política del alcalde Torres, hoy es un sueño hecho realidad. Solamente almas caritativas, almas sensibles son las que se hacen presente con esta obra que hemos venido golpeando puertas y que se hizo realidad en las manos, en el querer, en el corazón, en la sensibilidad del señor Ramses Torres. Por su parte, el jefe del Cabildo Municipal dijo que... Más allá de la obra física necesaria y por cierto, está en reconocer esa sensibilidad humana de maestros y maestras que hacen y a diario un esfuerzo no en función del sacrificio, sino un esfuerzo de dedicación. Y en este día del maestro, yo decía hoy en la mañana, maestros que nos forman en la inteligencia y el carácter, y hay que tener mucha inteligencia y mucho carácter para hacer de estos niños nuestros ese presente vivencial en función del futuro del aula. El objetivo del aula hogar es que estos pequeños, que sufren de una discapacidad severa, puedan en un futuro lograr la independencia a la hora de hacer las tareas del hogar, manifestó la rectora de la institución. El agradecimiento profundo, y yo no tengo dinero, no tengo, pero lo que puedo darles mil bendiciones, y siempre digo que la sensibilidad, el cariño, la generosidad, papadios a él mismo le multiplique en mil por uno. Con imágenes de Darwin Javier Pilamunga, Jonathan Quesada.